¡Hola a todos! ¿Cómo están chicos y chicas? Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video Hace cuatro años vinimos a Bellas Artes, un lugar emblemático para los videos Y en esta ocasión estoy con mi buen amigo Vic. ¿Cómo estás Vic? Perfecto, excelente Y mi buen amigo César Hola, mucho gusto a todos Y vinimos a grabar un reto que justamente... O bueno, es un experimento social, realmente no tiene nada de experimento porque no vamos a anotar datos ni nada Pero a veces se le llama en YouTube Yo sí voy a anotar datos ¿Ah, tú sí? Ah, ok, ok. Entonces, sí es un experimento social Y vamos a sentarnos en varios lugares de Bellas Artes, en unos 6, 5, los que sean Y vamos a ver qué hace la gente al verte cubiar Pueden haber buenas reacciones, pueden haber reacciones malas, pero veremos qué pasa No olviden dejar en los comentarios si ustedes han tenido algunas reacciones distintas cuando los ven cubiar, por favor Así que bueno chicos y chicas, ¡comencemos! Esto es una RTE 3 y no más si quieren... ¿Qué es esto con este? ¡Buenostados! 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 La profecía es verdad La profecía es verdad Ahí se está Un minuto ¿Ya está revuelto? Sí, sí L, U2, L' Mete el par atrás Ambos sugirieron que nos fuéramos allá justo al centro Que es donde más gente pasa usualmente Entonces posiblemente le arruinemos las fotos a varias personas Pero pues es el... Hay que arriesgarnos por el video, ¿no? ¿Tú qué opinas, César? La verdad es que estoy bastante nervioso Nunca había estado en el centro de nada Por cada línea que le dice César, cobra 100 paros El 8, arma el 8 Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito ¡Suscríbete! 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 Hola, que sí salga, güey. ¿Sí? Ah, sí, güey. ¡No, sudió! Otra igual, otra igual. Igual. Chicos y chicas, muchas gracias por ver Espero que este video os haya gustado Víctor, ¿cómo te sentiste? No, pues sí, las reacciones de la gente fueron inesperadas De repente se nos acercaban niños De repente se nos acercaban algunas personas Y de repente había gente que se ve que se quería acercar Pero por pena no lo hizo ¿Quién sabe? Igual les dábamos un cubo de regalo o algo así ¿Tú cómo te sentiste de ser? Yo bastante bien La verdad es que si yo hubiera sido una de las personas que observó También me hubiera acercado Chicos y chicas, espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Nada de pena por la gente, güey Recuerden dejar su like Si quieren más videos así Y si no, pues sugieran más videos en la calle Muchas gracias Y no olviden ser miembros del canal para más contenido así ¿Tú ya eres miembro, güey? Yo ya Dos años de miembro, miembro Serafín Igual, tris Chau Chau